Música Empezamos el clima en corto con los avisos para México este miércoles 31 de mayo. Hoy miércoles 31 de mayo, viviremos el impacto de cinco sistemas meteorológicos diferentes, pero uno de ellos es especialmente preocupante. La combinación de canales de baja presión, inestabilidad en la atmósfera superior, y la circulación de baja presión sobre el centro del Golfo de México provocará inundaciones, granizadas y descargas eléctricas en el sureste del país, especialmente en Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. No te pierdas nuestro video para conocer todos los detalles y estar preparado ante esta situación de severidad alta. Amigos, hoy tenemos un panorama meteorológico bastante activo en nuestro país. En el noroeste, norte y noreste, la línea seca y la corriente en chorro subtropical nos traerán lluvias, chubascos y fuertes vientos. Prepárense para un día movido en estas regiones. Mientras tanto, en la mesa central, la península de Yucatán y el sureste de México, los canales de baja presión, la inestabilidad en la atmósfera superior y la circulación de baja presión sobre el centro del Golfo de México provocarán lluvias muy fuertes en Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Estén atentos a las condiciones del tiempo en estas áreas. Además, se esperan chubascos y lluvias fuertes en Puebla, Oaxaca, Veracruz y Campeche, acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas. No se sorprendan si ven caer hielo del cielo. Por otro lado, el ambiente caluroso a muy caluroso continuará en el litoral del Pacífico Mexicano, el oriente y sureste del territorio nacional, así como en la península de Yucatán. Prepárense para temperaturas superiores a 40 centígrados en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. A partir de mañana, se espera el inicio de la tercera onda de calor de la temporada, con temperaturas máximas superiores a 35 centígrados en 27 entidades del país. No olviden mantenerse hidratados y protegerse del sol. Finalmente, mañana 1 de junio, dará inicio la temporada de ciclones tropicales en el Océano Atlántico. Manténganse informados y alerta a las condiciones meteorológicas en los próximos meses. Si el pronóstico te es útil, recuerda dejar tu like en este momento para ayudar a que llegue a más personas y estén mejor preparadas. Para el Valle de México, durante la mañana se pronostica ambiente fresco atemplado y cielo con nubosidad dispersa. Por la tarde, ambiente cálido y cielo medio nublado con lluvias aisladas en la Ciudad de México e intervalos de chubascos en el Estado de México, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas. Para la península de Baja California, ambiente fresco por la mañana y frío en zonas altas de Baja California. Cielo parcialmente nublado con bancos de niebla en la costa occidental de la península. Por la tarde, ambiente caluroso, nubosidad dispersa y lluvias aisladas en el norte de Baja California. Viento del noroeste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en Baja California y el norte del Golfo de California y de 40 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en Baja California. En el Pacífico Norte, por la mañana, cielo parcialmente nublado y ambiente fresco atemplado. Durante la tarde, ambiente caluroso, nubosidad dispersa y sin lluvia en la región. Viento del suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Sonora. Para el Pacífico Central, cielo parcialmente nublado por la mañana y nublado por la tarde con lluvias aisladas en Colima y Michoacán, sin lluvia en el resto de la región. Bancos de niebla dispersos. Ambiente fresco por la mañana y caluroso a muy caluroso durante la tarde. Viento del oeste y suroeste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en costas de Jalisco. En el Golfo de México, cielo medio nublado con bancos de niebla al amanecer. Durante la tarde, cielo nublado con lluvias fuertes en Veracruz, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, mismas que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar deslaves e inundaciones. Chubascos en Tamaulipas y lluvias aisladas en Tabasco. Ambiente templado por la mañana y fresco en zonas serranas, además de caluroso a muy caluroso durante la tarde. Viento de componente este de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Para el sur del país, cielo medio nublado ha nublado con bancos de niebla matutinos en sierras de la región. Por la tarde nublado con lluvias muy fuertes en Chiapas y lluvias fuertes en Oaxaca, ambas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, mismas que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y generar deslaves e inundaciones. Chubascos en Guerrero, ambiente fresco atemplado durante la mañana y muy caluroso por la tarde. Viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. En la península de Yucatán, cielo con nubes dispersas por la mañana y nublado por la tarde con lluvias muy fuertes en Yucatán y Quintana Roo. Así como lluvias fuertes en Campeche, todas con descargas eléctricas y caída de granizo, mismas que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como originar encharcamientos. Ambiente templado durante la mañana y caluroso a muy caluroso por la tarde. Viento de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en toda la región, así como la posibilidad de trombas marinas en sus respectivas costas. Para el norte de México, cielo medio nublado ha nublado durante el día, con bancos de niebla en zonas serranas. Por la tarde, lluvias y chubascos, con descargas eléctricas y posible caída de granizo en San Luis Potosí. Lluvias aisladas en Coahuila y Nuevo León, sin lluvia en el resto de la región. Ambiente fresco por la mañana y frío en sierras de Chihuahua y Durango, además de ambiente cálido a caluroso durante la tarde. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y posibles torbellinos en Chihuahua y Coahuila, rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes. En el centro del país, por la mañana, cielo medio nublado con bancos de niebla en sierras de la región. Durante la tarde, cielo nublado con lluvias fuertes en Puebla y chubascos en Tlaxcala y Morelos, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Lluvias aisladas en Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Ambiente fresco por la mañana y cálido durante la tarde. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en la región. Comparte el video para ayudar a que esta información llegue a más personas y si te gustó el formato, suscríbete y activa las notificaciones para recibir diario este reporte. Deseo que tengas un excelente día. Nos vemos más adelante con lo último de la información del clima. Chao.